Recajo, cúbrame ¿Dónde está, güey? ¿Hay otro, güey? Ok, 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Te he metido una perra, eh? I'm blind No, 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 no Estaba en marmol Mate al Thermite, mate al Thermite Mate al puto Thermite a la verga wey, chingar a su puta madre A huevo Ahora en la ruido al de piedra wey Que pena wey Como nos empataron wey, que culero los rushes Es que ande la mano no wey, van a hacer riflas que eso wey Todos juntos La neta que hueva, jugar así va tu me Tengo el defuser Tengo el defuser La puerta, la puerta se va a meter Tengo el defuser arriba wey, está arriba Mate a otro Que el que suba wey, que el que suba No, no hay pedo Estamos bien, estamos bien Una puerta wey, ya saben Uno sigue arriba eh, por amarillas O por... Mi sesión Queda un enemigo Última amarillas, escuche por aquí arriba Te dropeo eh No es cierto Uy 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 Uno pilar Uno pilar No pilar Queda atrás Blue muerto, queda atrás El escalero, el desplazamiento Arriba, güey, el desplazamiento ¿Me escuchas? 10 segundos si gana 10 segundos si gana 10 segundos si gana 10 segundos si gana Ve, puesta, 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 puesta psychosis Oye, que bueno que le metí al p*** Boyal Yo matas a mi Puerta a doble ¿Puedes plantar sin que te maten? Hay uno acá, ¿no? Hay uno ahí, 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 ¿no? Está en la otra bomba, en el último, en la otra bomba, güey. Esperate, ¿qué? ¿Está rotado, güey? Ya. ¡Planta, güey! Planta detrás de la bomba, güey. ¿Qué pasa? ¡Buena! Ya me venía, creo, ¿verdad?